En los huesos del puto químico En la piel tatuado lo que más quiero Hostia puta, será que ya no duermo Será que ya no pienso Será que ya no siento No sé ni lo que pasa en mi puto coco Algo dice esa voz Que no se calla ni un instante troco Estoy pensando en esos labios Aún hace dos años de eso Y yo me tropiezo con la misma piedra 50 veces, me la suda primo Soy demasiado grande Estas cosas me vienen pequeñas Por eso me la pela morirme mañana ¿Y dónde estarás? ¿Dónde? Estoy fumando en el parque Pensándote a ver si vuelves Que te quiero joder Sí, porque la verdad que me tienes jodido Y esto es lo que tienes Yo no estoy arrepentido de haberte metido el pene Pero bueno, flíbalo como lo he fluido Loca, la verdad que no lo sostienes No lo sostienes Si yo grito socorro la verdad A ver si vienes A ver si te piras No me abandones Hija de puta, la verdad que estos son neutrones Son explosiones Que parten cabezas de cabrones Y así es como venimos con mi primo y el tufone Hijo de puta, este es nuestro estilo El que te ejecuta La verdad que te pegas el piro Te pegas el piro No puedes ni mantenerte Hijo de puta Y yo vengo a lapidarte A matarte A enterrarte Vuelvo a sacar mi vena Hijo de puta Ten cuidado Esto es un implante Y lo voy a apretar hasta que estalle No quiero verte otro día en mi life, eh Porque la verdad es que me tienes hasta los cojones, eh El universo me atañe Estoy volando por las estrellas ¿Y qué me dicen ellas? Me dicen tira ya pa' abajo Que aquí no tienes sitio Estamos hasta los colgajos de ver tu cara, niño Joder, pírate ya de aquí No tienes lugar No tienes como vivir, eh ¿Qué vas a hacer para conseguir algo de money? Vender tu cuerpo Vender tu honey Una polla, tu honey Tu honey me la vas a lamer tú de mis labios, pony Yo, give me my fucking money If you don't want to lose your life, homie Yo, give me my fucking love for you Yo, give me my fucking love for you No tienes como vivir, no tienes como vivir